El final se acerca el día que lo esperaré serenamente Y a veces yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras, viajes Disfruté a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez perdí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Harpe llegar También dudé Cuando yo más Como yodzy more Me divertía Quizás Yo desprecié aquello que no comprendía, hoy sé que firme fui, y que afronté ser como era, y así logré vivir a mi manera, porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir, no hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir, puedo seguir hasta el final, a mi manera.